Música Bajo el liderazgo y conducción de nuestro alcalde, el licenciado Mario Durán, alcalde de San Salvador Centro, estamos ya preparados para el día de mañana, 10 de mayo, donde vamos a estar listos ya para recibir a todos los visitantes que vienen a enflorar a sus seres queridos en el Día de las Madres. Es importante que previo al 10 de mayo, bajo la instrucción de nuestro alcalde, hace dos semanas nos preparamos con todas las actividades previas en las cuales hemos intervenido los 16 cementerios de la Alcaldía de San Salvador Centro con actividades de limpieza, de traganteo, barrido de calles, chapoda, poda de formación, fumigación, todo con el objetivo de tener limpio y un ambiente sano en cada uno de los cementerios. Dos semanas que hemos intervenido alrededor con 300 trabajadores de desechos sólidos, protección civil, parques y zonas verdes y también se ha monitoreado cada uno de los cementerios para estar preparados para el día 10 de mayo. Aperturamos a partir de las 6 de la mañana cada uno de los 16 cementerios de los diferentes distritos, donde pues estamos listos ya para recibir a cada uno de los visitantes e iniciamos en el ingreso con entrega de rosas a todas las madrecitas que vayan ingresando a cada uno de los cementerios para que puedan visitar a sus familiares en primer lugar y por otro lado ya estamos listos con las actividades, vamos a tener al personal de protección civil que va a estar pendiente para ayudar a ingresar por cualquier eventualidad que se pueda presentar, con sillas de ruedas para ayudar a aquellas personas que tienen dificultad para accesar, por otro lado también vamos a tener a la unidad de promoción para la salud que va a estar con doctores y enfermeras, también vamos a tener la seguridad del CAN que va a estar en los 16 cementerios, con la Secretaría de la Cultura vamos a estar desarrollando actividades que vamos a tener violinistas, zarzofonistas, bajo la instrucción de nuestro alcalde estamos ya listos para recibir a todos los visitantes.